En esta ocasión vamos a hacer algo muy simple y espero les pueda servir en algo Le vamos a cambiar el foco de la direccional a un Cadillac CTS 2005 Y vamos a empezar Bueno, para empezar lo primero vamos a quitar la llanta Porque el foco está aquí a un lado de la llanta Y he estado buscando la manera de quitárselo sin tener que quitarle la llanta Y no la he encontrado Bueno, vamos a quitarle la llanta para seguir con el proceso Bueno, ya que acabamos de quitar la llanta Como pueden ver está este plástico Cuando lo abrimos, miren, ahí se mira el foco adentro No sé si lo alcancen a mirar Pero para no romperlo, miren Por abajo Tiene Varios tornillos que hay que quitarlos Y ahorita los vamos a quitar Para poder quitar el foco Ok, bueno, para quitar estos tornillos vamos a necesitar un dado del 8 Que son básicamente dos Bueno, vamos a quitarlos Recuerden es un dado del 8 Bueno, como pueden ver Ya aquí que quitamos los tornillos y eso El foco es el que está aquí arriba Lo único que tienen que hacer Es darle vuelta Hacia su mano Izquierda Y saldría Como pueden ver es este Bueno, espero que les ayude en algo Y estamos para el próximo video